Buu, buu Ay, escucha, boludo Guap, guap, guap Ey, disculpame, Venus Pero la verdad es que es una careta Entonces hacemos rima Y mis rimas son directas Es así Porque estas rimas son muy fluidas Son caídas y tenés todo el culo y la zeta Ey, eso es la verdad, es un criterio Ey, pero tenés que es un criterio Porque me dijeron que la... Mi favor Yo no lo haría, pero ella habla en serio Entonces la verdad es que hacemos rap Y esto suena Entonces la verdad es que entendés Que esto se quema Ey, pero igual te pensás Que no te veo Pero hacemos rap No importa Y sabés que yo te quemo Porque es así como lo voy diciendo Entonces entro y en el beat Yo siempre voy fluyendo Pero la verdad La temática es caída Y bueno, entendés Que con mi flow yo voy en su vida Y yendo Ay, entonces Vos te vas trabando Este te va enterrando Y así te va clavando Mis hijos en tu culo te van gustando Ey, pero también es como este Siempre en Lima No entienden qué Ey, se imagina No es pobre Y ya, por más de menos Igual te quiero Te digo una cosa Y así en esto siempre Rompo la consola Qué sé yo Demuestro una cosa De una chacha en la cola Y viene rápido Parece que en esto Ya quedas sola Y puede ser que sí Que con ganes No me sientes piola Puede ser que con esto Siempre rompo tu consola No me importa Porque con esto siempre hola No te hagas el piola Tienes dicha en la cola Así que por eso no pasas cabida Te muestro una cosa En esto siempre Ya la han vestida Si querés te muestro la salida La saliva es un pollo Te muestro en esto Siempre dejo en shock Si eres de shock Te dejo No sin ninguna careta No te me hagas el piola Siempre te cierro en la jeta Así que Tomate el palo Porque con esto siempre en el hip hop Yo siempre la intercalo Hasta que uno no sabe Siempre lo retene Puede ser que con eso Posiciones y obtengo Puede ser que del hip hop Yo nunca me obtengo Pero obtengo muchas A la lora Pobre lora Hoy duerme afuera Hoy duerme afuera Hoy duerme afuera Dale la del bim Este está mirando con una cara de obesita Es la cucha del perro Es la cucha del perro Vamos los pides Vamos. Piquete. Piquete. ¡Vamos a saber cué! Me�no Piquete. Siempre puede estar muy prudente, pero viene rápido, siempre yo ocupo ras consciente Viste como tan gente, puede ser trago y pendiente Y viene a pie en esto siempre ya, en la concha de la lora se me fue de nuevo Fijate que en la patata siempre tengo más huevo que vos Obviamente sigo el beatbox, te muestro una cosa En esto siempre tiene reparto su arroz Ay, se me fue en la concha de la lora En esto siempre yo... Está bueno Está bueno, ahí se ve En la caída yo me levanto con mucha droga Me levanté muchas veces Pero perdí familia en esto, no me importa Si escasez, vos tenés escasez en tu mente No puede conmigo, no puede conmigo Hacemos ras, no entendés que vos te causas un estrés Pero puedo fluir y demostrar la fluidez Vos decís que te repartiendo Pero vos no entendés que esta me parece que vale como tres Ah, me levanté la aguantá, estoy codiendo Pero entendés que así yo voy fluyendo Pero hacemos ras y demostro progreso Me cierra la jeta porque me parece que me queda un beso Ay, pero no entiendo que yo me voy alejando Ay, pero hacemos ras, entendés que te estoy pateando Y ahí dice que duermo afuera Pero entendés que después te digo espera Pero hacemos ras, sabés que yo siempre consigo Yo me voy a dormir afuera y ella quiere venir conmigo Oh, por favor, te lo dijo Yo te lo carco, te lo carco, yo te lo carco porque así Hoy muere el Juance Hoy muere el Juance 3, 2, 1 La cara de chas Chas